En la cancha todos unidos, con el alma roja siempre atrevidos Nuestros colores en alto ondearán Por Chile siempre lucharemos con pasión Rojo, rojos de corazón Que nuestras almas dan de fuerte Por nuestra selección nunca retrocederemos Aquí estamos listos para alentar Juntos les seremos sin miedo a fallar Con corazón y habilidad Somos una familia, un equipo, una hermandad Cada gol es un grito de alegría Por la camiseta, por el país Vamos con energía Rojo, rojos de corazón Que nuestras almas dan de fuerte Por nuestra selección nunca retrocederemos Aquí estamos listos para alentar Juntos les seremos sin miedo a fallar En las gradas nuestra voz se alzará Como una sola nación bajo el cielo en paz Con la bandera en alto demostraremos lealtad Chile lucharemos con garra y dignidad Rojo, rojos de corazón Que nuestras almas dan de fuerte Por nuestra selección nunca retrocederemos Aquí estamos listos para alentar Juntos les seremos sin miedo a fallar Como corazón en las gradas nuestra voz se alzará Como una sola nación bajo el cielo en paz Y ya tenemos con la cabeza Así hemos hecho las almas ¡Gracias!